La tarde de hoy, listos para la cacería de huevos. A... La popular Ale. ¿Ya? ¿Están listos? Ok. Listo. ¿Listos? Ya. ¿Pero pones los huevos? ¡Pones mis zapatillas! ¡Pones mis zapatillas! ¡Pones mis zapatillas! ¡Pones los huevos! Acá vemos al señor Bayucón. Espera, espera tu hermana, dice tu mamá. O sea, que te quedas paralizado como el cantado. ¿Ah? Te quedas paralizado como el cantado. ¡Listos! 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 Un ratito, Devin. Se suspende un ratito hasta que tu hermana tenga zapato. Ya, Ale, apúrate, Ale. ¿Qué pasó? ¡Listos! 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 Así nomás, porque ya no hay tiempo. No, Devin, espera. Todavía no. Está suspendido. ¿Cómo son? Un momentito hasta que tu hermana se ponga los zapatos. ¡Listos! 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 Tienen que separarse, pues. ¿Qué hacen los dos juntos? Cada uno para su buche. Cada uno para su buche. ¡Listos! 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 Acá estamos en la parte trasera, en el jardín. Celebrando la tradición de Lister Bunny, o los huevos de pascua. Supuestamente, según la tradición anglosajona, un conejito fue el que anunció la resurrección de Jesucristo. Bueno, acá estamos siguiendo esta tradición. No sé qué tienen que ver los huevos con un conejo, pero... Yo veo un huevo a la vista. No veo nada. Son malos para buscar ustedes, ah. No son buenos buscadores. Para empezar, cada uno tiene que buscar por su lado. Claro. Pero buscar, pues, no están buscando. ¡Oh, que estoy debajo del cuadro! ¡Jajaja! ¡Hay nada! ¡A mí también! ¡A mí también! Lo que pasa es que no están buscando ustedes. Ustedes no están utilizando un método. Tienen que peinar la zona, poco a poco. ¡Oh, yo qué sé! No sé. Puede estar debajo de un tubo, debajo de una escalera. ¡Oh! 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 ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? A ver. A ver. ¡Muestra! Y a uno. Tú, Ale. Sigue buscando. Sí, yo encuentro uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh! ¡Encontró, Ale! A ver, enséñalo. ¡Qué! Encontró uno ya. Muy bien. ¿Eh? Le voy a seguir buscando por detrás. Tienen que seguir buscando. Ale, Ale. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Encontraste otro? ¡Muéstralo! ¡Eh! ¡Dije que no había uno de la cartilla! ¡Muéstralo! ¡Muéstralo! Puede haber también debajo, debajo del santa... ¡Ah! ¡Encontré! ¡Muéstralo! 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 ¡Sí! ¡Otro! ¡Muéstralo! 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 ¡Muéstralo!